Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo, un regalo venido del cielo. Tal vez le quiera regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar.